Bismillah ar-Rahman ar-Rahim El sagrado Corán, capítulo 49, o sura 49, los aposentos, revelada en Medina en el año noveno de la Égira, consta de dieciocho aleyas o versos de Dios. En el nombre de Alá, Clemente, Misericordioso Oh creyentes, no os adelantéis a lo que Alá o su mensajero decidan, y temed a Alá. Ciertamente Alá es omnioyente, omnisciente. Oh creyentes, no levantéis vuestras voces sobre la voz del profeta, y no habléis con él del mismo modo que habláis entre vosotros, pues vuestras obras se maloglarán sin que os deis cuenta. Quienes bajan sus voces, cuando están en presencia del mensajero de Alá, son aquellos a los que Alá purificó sus corazones, infundiendo en ellos la piedad. Estos serán perdonados y recibirán una magnífica recompensa. Ciertamente, la mayoría de los que te llaman con insistencia, oh Muhammad, de afuera de los aposentos de tus esposas, no razonan. Mejor sería para ellos que esperasen pacientemente hasta que tú sabieses, y sabed que Alá es absolvedor, misericordioso. Oh creyentes, si se os presenta alguien corrupto con alguna noticia, corroborad su veracidad, no sea que perjudiquéis a alguien por ignorancia, y luego de haber comprobado que era una noticia falsa, os arrepintáis por la medida que hubierais tomado. Y recordad que entre vosotros está el mensajero de Alá, y sabed que si os obedeciera en muchos asuntos, sin duda cometeríais grandes errores. Ciertamente Alá os infundió el amor por la fe, embelleciéndola en vuestros corazones, y os hizo aborrecer la incredulidad, la corrupción y la desobediencia. Estos son los bien guiados. Este es el favor y la gracia que Alá os ha concedido. Ciertamente Alá es omnisciente, sabio, y sabe bien quiénes son los agradecidos. Y si dos grupos de creyentes combaten entre sí, procurad reconciliarles. Si uno de los dos actúa abusivamente contra el otro, combatid al grupo opresor hasta que respete las leyes que Alá ha establecido. Y si lo hace, entonces conciliad ambos grupos con equidad. Sed justos, pues Alá ama a quienes establecen la justicia. Ciertamente los creyentes son todos hermanos entre sí, reconciliar pues a vuestros hermanos, y temed a Alá para que él os tenga misericordia en esta vida y en la otra. Oh creyentes, no os burléis de vuestros hermanos, pues es posible que sean mejores que vosotros. Que las mujeres no se burlen de otras mujeres, pues es posible que sean mejores que ellas. No os difaméis ni os pongáis apodos ofensivos. Qué malo es comportarse como un corrupto, difamando y poniendo apodos ofensivos luego de haber sido agraciado con la fe. Y sabed que quienes no se arrepientan de sus pecados serán inícuos. Oh creyentes, evitad sospechar demasiado de la actitud de los demás, pues ciertamente algunas sospechas son un pecado. Y no os espiéis ni habléis mal del ausente, pues ello es tan repulsivo como comer la carne de un hermano muerto. Pero, ¿acaso alguno de vosotros desearía hacerlo? Por supuesto que os repugnaría, y temed a Alá. Ciertamente Alá es indulgente, misericordioso. Oh humanos, os hemos creado a partir de un hombre, Alán, y una mujer, Eva. Y de su descendencia, os congregamos en pueblos y tribus, para que os conozcáis unos a otros. En verdad, el más honrado de vosotros ante Alá, es el más piadoso. Ciertamente Alá es omnisciente, y está bien informado de lo que hacéis. Los beduinos dicen, creemos. Diles, oh Muhammad, todavía no soy verdaderos creyentes. Mejor decid, que habéis aceptado el Islam, pues la fe no ha ingresado completamente en vuestros corazones. Y sabed, que si obedecéis a Alá y a su mensajero, vuestras obras no habrán sido en vano, y seréis recompensados por ellas. Ciertamente Alá es, absorvedor, misericordioso. Por cierto, que los verdaderos creyentes, son quienes creen en Alá y en su mensajero, y no dudan en contribuir con sus bienes, o luchar por la causa de Alá. Esos son los sinceros en la fe. Diles, oh Muhammad, ¿acaso pretendéis enseñarle a Alá vuestra religión? Alá sabe lo que hay en los cielos y en la tierra, y Alá es omnisciente. Los beduinos creen haberte hecho un favor al abrazar el Islam. Diles, oh Muhammad, no creáis que es así. En verdad, si sois sinceros al decir que habéis creído, sabed que fue Alá quien os hizo el favor de guiaros a la fe. Ciertamente, Alá conoce lo oculto de los cielos y de la tierra, y Él bien ve lo que hacéis. Assalamualaikum, que la paz de Dios sea con ustedes.